Bueno, esta es una de las entradas a la Torre Eiffel. La mayoría de la gente viene para tomarse fotografías. Como pueden ver, este lado está súper protegido. Hay entradas, hay turistas, vendedores. Ahí miren. Llenos de Torre Eiffel. Vamos a dar un recorrido a ver qué encontramos. Aquí están jugando la bolita. Este militar aquí está vigilando que no haya trampas. Hay turistas por todos lados. Aquí hay un típico juego de la bolita. Miren los militares. Miren ahí la Torre Eiffel también. Lo que era una antena de transmisión de radio durante la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo que haya sido tan seguro de la primera vez que vine. Ahora todo está controlado, la entrada. Está en obras. Está en obras todavía. Miren ahí hay una ventana, una pared de vidrio. Una pared de vidrio que hay que ver. Sí, miren, esto es nuevo. La primera vez que vine se podía estar debajo de los más vendedores para los turistas. No tienen ningún problema estos de vender acá. Las autoridades lo permiten. También creo que no pueden completamente controlarlo. Están en reparaciones también. La famosa torre de Eiffel. Hay un elevador. Pueden subirlo. ¡Qué horror! Qué horror quiero decir, porque antes todo esto estaba libre al público. O quizás están reparando, no sé.